¿Dónde? ¿Dónde estás? Te voy a buscar Decime, pásame la ubicación O mandame lo que quieras Pero dale, así podemos bien disfrutar Del atardecer que se empieza a asomar ¿Dónde estás? Porque hace tiempo te estoy mensajeando No querés hablarme chistes, estás trabajando Solo te quería molestar un rato Antes de encontrarnos, antes de encontrarnos Voy a pasar a buscar la manta Para poder sentarnos en el parque y no ensuciarnos Ya no puedo aguantar, falta media hora para relajarnos Y disfrutar de la posada del sol Los perros corriendo y los nenes que no paran de gritar Y nos quejamos y eso me encanta Cada segundo de lo que pasamos No dejo de esperar cada semana Este día ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te voy a buscar Decime, pásame la ubicación O mandame lo que quieras Pero dale, así podemos bien disfrutar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te voy a buscar ¿Dónde estás? Te voy a buscar Decime, pásame la ubicación O mandame lo que quieras Pero dale, así podemos bien disfrutar El atardecer El atardecer que se empieza a asomar Asomar Cada semana espero este día Cada semana espero este día Cada semana espero este día Te juro que nada se igual a sentarnos un rato en el parque Y disfrutar de mirarte y de mirar al cielo Y ver el sol caer y el aroma que se respira En este lugar es invaluable Y después nos vamos un rato para casa Comemos algo Quisiera que no se termine más eso Pero bueno Nos vemos en un rato